Y mire, suspendieron la audiencia del monstruo de Catepec, será hasta mañana cuando podrían vincularlo a proceso por el delito de feminicidio. Ángeles Velasco, me enlazo contigo, adelante. Buenas tardes, Yuri, así es. Esta mañana se tenía contemplado que se llevaría a cabo la audiencia para determinar si se vinculaba o no a proceso a Juan Carlos y a Patricia. Esa parija vinculada en el asesinato de la joven Noemí Nancy, que desapareció el 6 de septiembre. Sin embargo, al filo de las 11 de la mañana que inició la audiencia, la juez determinó suspenderla debido a que no había los elementos de prueba que había solicitado la parte de la defensa. Ellos estaban solicitando, como tú bien mencionaste, los videos de las cámaras de seguridad que pudieran estar en la calle de Tijuana, donde vivía esta pareja. Así se determinó suspender la audiencia y será hasta mañana cuando se le pueda vincular a proceso. Sin embargo, los familiares de las jóvenes que pudieran haber sido víctimas de esta persona señalan que se lleva a cabo con celeridad y justicia. Veamos parte de lo que nos comentaron. Pues no llegaron las pruebas, porque no se elabora en la institución donde se pidieron las pruebas. Pero esperemos que mañana, mañana se reanuda y pues ya, mañana a las 12 del día. Yuri, también hasta este lugar llegaron familiares de una joven que pudo haber sido la próxima víctima de esta pareja. El padre de esta joven señala que ella trabajaba en un tianguis y ahí conoció a Patricia y a Juan Carlos, quien incluso ya la habían invitado a su casa para mostrarle ropa de paca. Hay que señalar que este era un modus operandi que venían operando ellos para las víctimas que tenían ya en su contra, que son alrededor de 20. Veamos parte de lo que nos comentó. Ya que la esposa de este individuo también vendía en los tianguis y era cuando a ella la abordaba. Tan es así que me dice mi hija que un día el individuo este le dijo, dice, mira ahorita tengo perfumes de americanos, ¿sí? Y los tengo a buen precio, es más, si no tienes dinero te damos a crédito. Pero mi hija por su trabajo, pues no, gracias a Dios no tuvo el tiempo de ir ahí, ¿verdad? Yuridia, pues será mañana cuando se le pueda vincular a proceso a esta pareja. Regreso contigo al estudio. Pues estaremos sumamente pendientes, mi querida Ángeles Velasco. Gracias. Buenas tardes. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2pm. Participa en Imagen Televisión.